Muy pero muy buenas a todos muchachos, Norganon aquí y estamos una vez más con otro video de LosArc. En esta ocasión les vengo a hacer el planteamiento de ¿LosArc es Pay2Win o no? En mi opinión no lo es, pero vamos a descifrar para ustedes si es o no Pay2Win. Sin más preámbulos, vayamos directamente al video. Bueno, la pregunta es ¿LosArc es Pay2Win o no? Y ahora vamos a charlar por qué no lo es. A pesar de tener pagos por conveniencias a las cuales todos pueden tener acceso a través de jugar sin poner un solo centavo, vamos a empezar explicando cuáles son las monedas del juego y cómo se consiguen además de para qué sirven. La plata o el silver es algo que conseguiremos a través de la mayoría de las actividades del juego. Exploración, coleccionables, misiones, matando bichos. Su uso regularmente es para adquirir materiales comunes, reparar equipo, viajar entre continentes y usar tripuertos y comprar objetos de los mercados del juego, es decir, los NPCs, no la subasta o el action house. El oro o el gol se consiguen mediante ciertas misiones y raids o intercambiando por cristales reales mediante el juego. Su uso es para mejorar nuestro equipamiento y permitirnos adentrarnos en contenido BBE más difícil. Además de ser la moneda para interactuar con el action house, mercado dirigido por los jugadores, tener en cuenta que al progresar y llegar a conseguir ciertos objetos a través del contenido del juego, podremos conseguir una buena pila de oro utilizando bien el mercado dirigido por los jugadores. Los cristales se consiguen al completar determinadas misiones y logros. También se pueden comprar con los cristales reales en la tienda o con oro mediante el sistema de cambio de moneda del juego. Su uso es para comprar objetos del juego en la tienda de Mari. Con los cristales también se pueden comprar plumas de resurrección, el aura cristalina, que nos reduce costos de viajes y otros beneficios menores, además de otras cosas que no afectan demasiado al juego pero sí son convenientes. Acá es donde la conversación ya empieza a tomar forma de pay to convenience. Sin embargo, los cristales serán obtenidos jugando el juego, lo guiando diariamente, completando ciertos logros, haciendo X misiones de evento y etc. Por consiguiente también pueden comprar los beneficios los jugadores free to play. Este uso que mencionabas un ratito respecto a la tienda de Mari que se le puede dar a los cristales, básicamente son objetos en una tienda rotacional que va rotando creo que cada 24 horas, una cosa así. No recuerdo bien el timer, seguramente acá en occidente va a cambiar ese tipo de rotación, pero bueno, a tener en cuenta que tiene un timer. Bueno, se pueden conseguir objetos que te sirven, por ejemplo, para mejorar tu equipamiento, es decir, ugradear tu equipamiento. Y obviamente, como mencionábamos, estos cristales también se pueden conseguir jugando. Así que acá también uno puede llegar a decir, bueno, che, pero pagás por conveniencias muy buenas. La realidad es que si vos no tenés tiempo para jugar, pero si tenés dinero para invertir, a pesar de que no tengas el tiempo y te gustaría progresar y estar a la altura de los demás para hacer cierto contenido, una de las formas que tenés es con esta tienda de Mari. Tengamos en cuenta que, por supuesto, digamos, esto es relativo siempre a la situación, ¿no? Imagínense una persona que tiene mucho tiempo y también tiene mucho dinero, pues va de abuso. Pero tengamos en cuenta que al final del día no le vas a sacar demasiado provecho. De todas maneras, vos yendo a tu ritmo, eventualmente vas a tener lo mismo que él. Muchas experiencias de jugadores coreanos que invirtieron mil dólares en el juego suelen ser de arrepentimiento o de culpa, porque evidentemente se dieron cuenta que podían conseguir todo fácil. O la otra cara de la moneda. Jugadores que han sido free to play en Corea durante mucho tiempo y han conseguido, de hecho, logros superiores a los jugadores que invirtieron dinero. Y la última moneda son los cristales reales o los Royal Crystals. La única moneda que se compra con dinero real. Su uso es para adquirir paquetes de cristales, cosméticos y otros objetos del juego como decoraciones para tu housing, conocido como Stronghold. Tengamos en cuenta que aquí las skins tienen diferentes rarezas. Nosotros, por supuesto, podemos conseguir diferentes skins a través de un sistema integrado en el juego de RNG con una especie de, vamos a decir, abrimos un loot box y nos puede dar cualquier skin. Obviamente elegimos de qué clase, pero nos puede dar de cualquier rareza. Y las skins tienen estadísticas con bonificación. Es decir, las que no son legendarias dan 4% de bonificación y las que son legendarias dan 8%. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, tanto en Japón, en Rusia y en Corea, donde ahora mismo está Lozar funcionando, en el mercado hay muchas skins legendarias a costos relativamente accesibles a través de oro. Es decir, que esto no es un problema realmente serio. Todo el mundo eventualmente va a tener su skin legendaria. Acá es donde podemos determinar si es pay to win o no. Y definitivamente no hay que pagar para ganar. Podés jugar y ganar como alguien que pagó. Sin embargo, es cierto que podés acelerar el proceso, podés llegar más rápido a conseguir las cosas. Pero a ver, que el PvP, vamos a decir más relevante que tiene el juego, entre comillas, es la arena, tanto regular, normal o la ranked. Y ahí el equipamiento está normalizado. Es decir, que por más que hayas puesto muchísimo dinero, no te va a dar ningún beneficio. La percepción personal en un juego, en este caso, digamos, uno le puede dar la forma, si es o no, pay to win, pay to convenience. Cada uno va a tener su propia opinión. Yo no quiero cambiar la opinión de nadie. A mí en lo personal, el juego me parece pay to convenience. O sea, que vos pagas dinero para tener conveniencias, por no poder invertirle el tiempo que alguien, que evidentemente tiene las horas como para darle para adelante. Tengamos en cuenta que Smilegates, como desarrolladora de Lozar, ha mejorado mucho a través del tiempo, en cuanto a sus pasos, dando ciertos cambios, quiero decir, en el juego, en la dirección de ser, digamos, a la percepción de los jugadores más free to play friendly. Por ejemplo, uno de los últimos cambios fue que todas las monturas, inclusive las legendarias, tienen la misma velocidad de movimiento. Cosa que antes no era así. Antes una montura legendaria, que la podías conseguir siendo free to play, pero te iba a demorar más que una persona que ponía dinero, tenía un poquito más de velocidad de movimiento. Eso, por supuesto, te da cierta ventaja a la hora de estar moviéndote en el mapa. Comprendo que normalmente esto lleva a una conversación sin fin, con gente muy cerrada, en una percepción de que si pagas por cualquier cosa, ya es pay to win, o la ignorancia de comprender el contexto del propio juego. Igualmente, con todo esto que se anda diciendo de los juegos NFT, si los modelos de negocios nuevos en los últimos años, en los últimos MMO que venían de oriente, estaban plagados con mecánicas pay to win, ya estamos un poco a la defensiva. Y creo que los ARK, la verdad que va a tener un buen ambiente respecto a la monetización. Teniendo en cuenta, por supuesto, que como publicador Amazon Games Studios, había dicho que quería occidentalizar el sistema de monetización. Esto es información que aún no tenemos en nuestras manos, que supuestamente la van a dar antes del lanzamiento, así que seguramente pronto hagamos otro video hablando respecto a esto, o mejor dicho, esclareciendo qué sistema de monetización vamos a tener acá. Si es pay to convenience o inclusive, no es absolutamente nada más que pagar por skins. No creo que ese sea el caso porque el juego es free to play, pero, quién sabe. Como siempre, suscribirse por más contenido de los ARK y MMORPGs, si es que aún no están suscritos. Echar un like, un comentario opinando sobre si ustedes realmente sienten que este juego es pay to win, es pay to convenience. ¿Cuál es su feeling? Nos vemos en el directo de esta noche. Bye.